Hola, ya estamos listas. Estamos súper emocionadas. Lo que más me emociona a mí es la liberación de las tortugas y la bioluminiscencia. A mí, no sé, creo que Casa Guapigi y también la clase de surf o yoga. Sí, por favor. ¿Cómo estás, Johanna? Estoy muy emocionada de llegar, de verdad, para correr a esos lugares. Sí, ya quiero liberar tortugas, no manches. Va a ser súper padre, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Ese sentimiento de algo nuevo, hace mucho que no lo tenía. Para que están a divertir, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Venimos llegando a Puerto Escondido, la neta, el box horno está muy duro, pero nada nos va a detener, tenemos Celsius para hidratarnos, viene con todo. Me la estoy pasando increíble, los drinks, la comida, todo, la verdad es que el ambiente, la fiesta, me encanta. Muy agradecido por la vida, por traernos a este paraíso que es Puerto Escondido. Muchísimas gracias, estamos fascinados, lo estamos pasando muy, muy divertido. En el próximo episodio de Keep It Up With The Seltzer's Family... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!